Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acta ordinaria número 45 de fecha jueves 16 de septiembre de 2021. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo... disculpen, la sesión extraordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente Didalco Antonio Bolívar Graterol, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión extraordinaria del día martes 14 de septiembre de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al punto único de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas y los diputados suplentes que se mencionan en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno, el orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Pedro Miguel Carreño Escobar y, seguidamente, solicitó a la secretaría dar lectura al proyecto de ley orgánica de reforma al Código Orgánico Procesal Penal, artículo por artículo, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número dos del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Eldan Rafael Domínguez Forti como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Guinea-Bissau. En este punto, intervino la diputada Vanessa Janet Montero López, quien presentó el informe. Y una vez culminada la intervención, se sometió a votación la solicitud de autorización para el nombramiento, resultando aprobada, por lo que el presidente instruyó remitirla al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, a los fines de la publicación en Gaceta Oficial. Punto número tres del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Penitenciario. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico Penitenciario artículo por artículo, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó a Secretaría remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número cuatro del orden del día. Proyecto de acuerdo de salutación en homenaje a la Delegación Deportiva Venezolana por su destacada participación en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. El presidente dio la bienvenida a los y los deportistas paralímpicos presentes en el salón de sesiones y concedió el derecho de palabra a los diputados Carlos Eduardo Melo y Arnaldo Javier Sánchez Pérez, quien presentó el proyecto de acuerdo, el cual, una vez sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad y fue entregado a los deportistas paralímpicos. Punto número cinco del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, artículo por artículo, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó a Secretaría remitirle al Poder Ejecutivo a fin de su promulgación. Acto seguido, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Pedro José Rojas Chirino, quien hizo alusión al esfuerzo que ha realizado en cuanto a las reformas del sistema judicial desde la Asamblea Nacional. Punto número seis del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. El presidente ordenó a la secretaria dar lectura al proyecto de ley orgánica del Código Orgánico de Justicia Militar, artículo por artículo, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó a Secretaría remitirla al Poder Ejecutivo a fin de su promulgación. Punto número siete del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación Científica Penal y Criminalística. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado José Manuel Muqueza Álvarez y seguidamente solicitó a secretaría dar lectura al proyecto de ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación Científica Penal y Criminalística, artículo por artículo, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Acto continuo, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Pedro Miguel Carreño Escobar, quien solicitó el diferimiento de los puntos número ocho, nueve y diez, concerniente a la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de amparo a la comunidad personal, segunda discusión del proyecto de ley de reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función Policial, y a la segunda discusión del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información de interés público. El presidente sometió a votación la solicitud de diferimiento resultando aprobada y señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la sesión del día viernes 17 de septiembre. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 16 de septiembre de 2021. Favor hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, sirva a hacer lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicación suscrita por el diputado Ángel Luis Rodríguez Gamboa, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante la cual adjunta proyecto de acuerdo de salutación por la celebración del 61 aniversario de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente punto. Comunicación suscrita por el diputado Ángel Luis Rodríguez Gamboa, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, mediante la cual adjunta el proyecto de acuerdo en rechazo al robo de monómeros de Venezuela por parte del gobierno colombiano. Es todo el punto, ciudadano presidente. En cuenta. Hoy, en nombre de la delegación del gobierno bolivariano, ante la mesa de negociación y diálogo en México, por orden del mandante de la delegación, el presidente Nicolás Maduro, publicamos un remitido señalando los graves hechos contra lo ya firmado en el diálogo de México respecto a la recuperación de activos de Venezuela. Importante que demos ese debate aquí también en la próxima sesión. Siguiente punto. Orden del día, presidente. Adelante, proyecto de orden del día. Primer punto. Segunda discusión del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información de interés público. Segundo punto. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal. Tercer punto. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del estatuto de la función policial. Cuarto punto. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Es todo del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día como está propuesto, por favor señálenlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado el orden del día. Primer punto. Del orden del día, ciudadana secretaria. Primer punto. Segunda discusión del proyecto de ley de transparencia y acceso a la información de interés público. Es todo del punto ciudadano, presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño Escobar. Gracias, presidente. Continuamos en esta jornada de garantía de derechos procesales, derechos humanos, derechos fundamentales y derechos colectivos a los ciudadanos venezolanos que han surgido producto de las acciones que emprendió el gobierno revolucionario del compañero presidente Nicolás Maduro al convocar al Consejo de Estado y de allí surgió la necesidad de la conformación estructural de una comisión que avance en la revolución del sistema de justicia. La palabra revolución es mover las bases, mover las estructuras, mover los cimientos y si se trabaja en esa dirección y se deja la arquitectura jurídica tal cual está, sería una acción meramente espasmódica. Por lo tanto, el trabajo que realiza el Parlamento es para darle concreción, perdurabilidad en el tiempo y garantía a todos los ciudadanos venezolanos que vamos a tener un sistema de justicia de calidad, un sistema de justicia con transparencia, un sistema de justicia con integridad y avanzaríamos en otra dirección en la búsqueda de los valores y principios morales y éticos de los funcionarios. Este proyecto de ley de transparencia es fundamental. Los ciudadanos tienen derecho y acceso a toda la información y así lo establece el artículo 51 de la Constitución. Cuando nuestro amado comandante Chávez establece el empoderamiento del pueblo, no puede haber un pueblo contralor, un pueblo que tenga poder, si no sabe qué es lo que están haciendo los funcionarios públicos por los que votan o los que designan a través de resoluciones. Por lo tanto, esto genera transparencia en la administración de todos los actos de la administración pública y le permite a todos los ciudadanos sin distingo ejercer la facultad de control allende de las facultades que tiene este Parlamento consagrada en el artículo 187. Por lo tanto, le pedimos a la Cámara, señor Presidente, que apruebe con las dos manos este proyecto de ley porque avanza hacia la búsqueda de la construcción de un nuevo orden, una sociedad más justa y más humana donde todos puedan vivir en dignidad. Es todo. Gracias, querido diputado. Dejo en el orden de palabra al diputado Martín López Ríos. Buenas tardes, ciudadano presidente, doctor Jorge Rodríguez, ciudadano segundo vicepresidente, profesor Didalco Bolívar. Definitivamente, el día de hoy estamos haciendo historia al aprobar estas leyes garantistas, estas leyes que ponen a nuestra Venezuela en vanguardia en materia de derechos humanos. Conforme a lo que establece el artículo 19 en cuanto al tema del principio de progresividad y lo suscrito en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pactos y convenciones, yo quiero en nombre de la Alianza Democrática manifestar que no existe objeción alguna por parte de nuestra bancada. Toda vez que hemos revisado, hemos acompañado, hemos estudiado todos los epígrafes, artículo por artículo, de todo este compendio de leyes, ciudadano presidente, constatando pues toda la iniciativa, toda la intención de precisamente visibilizar todo lo referente en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de la reforma al Código Orgánico Procesal Penal, sancionada el día de ayer, pudimos ver cómo precisamente se acaba con ese retardo procesal que tanto daño le había hecho a nuestro sistema de administración de justicia y eso es un avance. De igual manera, en el caso de los amparos constitucionales, nosotros podemos ver cómo se crea por primera vez en la historia de nuestra Venezuela unos tribunales especiales con competencia en materia de amparo constitucional, siguiendo precisamente recomendaciones de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. De tal manera que nosotros vemos con buenos ojos la aprobación de todas estas leyes, esto fue un esfuerzo mancomunado y se demuestra una vez más que cuando trabajamos en equipo logramos cosas buenas. Muchísimas gracias, parlamentario. Gracias, diputado. Ciudadana, secretaria, sírvase por favor dar lectura en segunda discusión al proyecto de ley de transparencia y acceso a la información de interés público. Debe ser leído artículo por artículo, así como la denominación de los títulos, los capítulos, los epígrafes, etcétera. Adelante, secretaria. Título de la ley, ley de transparencia y acceso a la información de interés público. Es todo el título, señor presidente. En consideración, sin observaciones, aprobado. Adelante. A cápite, capítulo uno. En consideración. Perdón. Perdón. A cápite, capítulo uno, disposiciones generales. Es todo, señor presidente. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, objeto. En consideración. Aprobado. Artículo uno. Esta ley tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información de interés público como medio para favorecer la participación protagónica del pueblo en el diseño, formulación y seguimiento de la gestión pública y fortalecer el Estado democrático y social de derecho y justicia. Esto. En consideración. Sin observaciones, se considera aprobado. Siguiente punto. Epígrafe, finalidad. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo dos. Esta ley tiene la siguiente finalidad. 1. Garantizar el derecho de acceso a la información de interés público reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República. 2. Contribuir al cumplimiento de los principios constitucionales de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. 3. Favorecer la participación protagónica del pueblo en el diseño, formulación y seguimiento de la gestión pública. 4. Fortalecer el Estado democrático y social de derecho y de justicia. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, derecho de acceso a la información. Esto es el punto, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 3. Las personas naturales en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna tienen derecho a acceder a la información de interés público de acuerdo con los valores y principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados, pactos y convenciones relativos a esta materia debidamente suscritos y ratificados por la República. A los efectos de esta ley, se entiende por la información de interés público todo dato o documento independientemente del formato en que se encuentre, que se halle bajo el control o archivada bajo la responsabilidad de los sujetos obligados que resulte necesaria para la participación protagónica del pueblo en el diseño, formulación y seguimiento de la gestión pública. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 4. Los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como las organizaciones del Poder Popular, cuando actúen en función administrativa o cuando presten un servicio público, tienen la obligación de garantizar el acceso a la información de interés público a todas las personas interesadas de conformidad con la Constitución y la ley. A tal efecto, adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la organización, clasificación y manejo de la información de interés público que posean. Asimismo, deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información de interés público de una manera clara, ordenada y comprensible para las interesadas e interesados. Esto es el punto, señor presidente. Siguiente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, principio de interpretación. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 5. En caso de duda en la interpretación o aplicación de esta ley, prevalecerá aquella que garantice la mayor efectividad del derecho de acceso a la información de interés público. Esto es el punto, señor presidente. En consideración al artículo 5º. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, alcance del derecho. Es todo, presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 6. El ejercicio del derecho de acceso a la información de interés público comprende 1. Conocer si la información solicitada se encuentra a disposición del sujeto obligado ante el cual se formula la solicitud. 2. Recibir la información de manera completa, oportuna y gratuita o con un costo que no exceda del costo de búsqueda y reproducción de la documentación, siempre que la información se encuentre a disposición del sujeto obligado. 3. Disponer de los recursos administrativos y judiciales efectivos que garanticen la tutela de sus derechos. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, información disponible. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 7. Los efectos de esta ley se considera información disponible en la totalidad de la información de interés público que esté en posesión de los sujetos obligados. Esta disposición, perdón, está a disposición de la ciudadanía sin menoscabo de las excepciones establecidas en la Constitución y la ley. Los sujetos obligados podrán, mediante decisión motivada, exceptuarse de proveer la información cuando el acceso a ella pudiere vulnerar los derechos humanos, comprometer la defensa o seguridad integral, generar una amenaza para el normal desarrollo socioeconómico de la república, afectar la salud pública o el orden público. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Epígrafe, deberes de los sujetos obligados. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Artículo 8. Los sujetos obligados deberán, 1, recabar y difundir la información a la que se refiere esta ley, 2, recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información de interés público, 3, realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información de interés público solicitada, 4, realizar seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información de interés público, 5, llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información de interés público, 6, adoptar las medidas necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta ley. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Epígrafe, solicitud de información. Esto, presidente. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 9. La solicitud de información de interés público deberá contener los siguientes datos. 1. Identidad del solicitante o en su defecto de la persona que actúe como su representante con expresión de sus nombres, apellidos y cédulas de identidad. 2. Información de contacto para recibir notificaciones, así como la información solicitada. 3. Una descripción suficientemente precisa de la información solicitada para permitir que sea ubicada. 4. Los motivos que justifican la solicitud de información de interés público. En caso que el sujeto obligado tenga dudas acerca del alcance o contenido de la información solicitada, deberá ponerse en contacto con el solicitante con el objetivo de aclarar su petición. La información de interés público solicitada deberá entregarse de la manera más eficiente y que suponga el menor costo posible para los obligados. Esto es el punto, señor presidente. 4. En consideración. Se considera aprobado. 7. Epígrafe. Tiempo de respuesta. 5. En consideración el epígrafe. Aprobado. 7. Artículo 10. Los sujetos obligados deberán responder a la solicitud de información de interés público dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la petición que cumpla con los requisitos previstos en esta ley. Cuando una solicitud requiera de una búsqueda o revisión de un gran número de documentos, una búsqueda en oficinas físicamente separadas de la oficina que recibió la solicitud o consulta con otros sujetos obligados antes de alcanzar una respuesta con respecto a la divulgación de la información, el sujeto obligado que tramita la solicitud podrá prorrogar el lapso para responder por un periodo de hasta 20 días hábiles adicionales. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Respuesta expresa negativa. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Artículo 11. La decisión mediante la cual se niegue la información solicitada deberá estar suficientemente motivada. Se entiende por respuesta expresa negativa cuando la decisión niegue total o parcialmente la información solicitada. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Epígrafe, recursos administrativos y judiciales. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Artículo 12. La omisión de la respuesta en el lapso establecido o la negativa expresa de la información de interés público solicitada dará el lugar al ejercicio de los recursos administrativos establecidos en la ley orgánica de procedimientos administrativos. Igualmente, se podrá interponer una acción ante los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo de conformidad con la ley. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, defensoría del pueblo. Es todo, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Artículo 13. La defensoría del pueblo es de ser la promoción, defensa y vigilancia del derecho de acceso a la información de interés público de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley. Es todo, presidente. En consideración el artículo 13. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, responsabilidad. Es todo, señor presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Artículo 14. El incumplimiento injustificado de las obligaciones previstas en esta ley genera responsabilidad disciplinaria, penal, civil y administrativa de conformidad con la Constitución y la ley. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo queda aprobado. Siguiente. Epígrafe, disposición final. En consideración. Aprobado. Única. Esta ley entrará en vigencia al momento de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. En consideración la disposición final. Se considera aprobado. Siguiente. Siguiente, señora secretaria. Es todo de esta ley, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información de interés público, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. La ley de transparencia y acceso a la información de interés público y se remite al Ejecutivo Nacional a los efectos de que cumpla con su promulgación correspondiente. Felicitaciones, diputadas. Felicitaciones, diputados. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segundo punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal. Es todo del punto, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Ciudadana secretaria, por favor, sírvanse entonces, someter a consideración artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos y los capítulos correspondientes. Título de la ley, ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal. Es todo el título. En consideración el título. Diputado. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, objeto. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, la protección, respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos y garantías constitucionales a la libertad y seguridad personal a través de la acción de amparo constitucional, conforme a los principios de irrenunciabilidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, derecho al amparo a la libertad y seguridad personal. Este es el presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de sus derechos a la libertad y seguridad personal ante cualquier hecho, acto u omisión de los órganos y entes del Poder Público Nacional, estatal, municipal o de personas naturales y jurídicas que implique una amenaza grave e inminente o violación a estos derechos. El ejercicio de la acción de amparo a la libertad y seguridad personal no puede ser afectado en modo alguno por la declaración de estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, principios. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 3. El procedimiento de amparo a la libertad y seguridad personal se regirá por los principios de oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad y sin formalidad alguna de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República. Esto del punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, preeminencia. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 4. Artículo 4. Artículo 4. En el trámite de amparo a la libertad y seguridad personal todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. En ningún caso el trámite de la acción de amparo a la libertad y seguridad personal se extenderá más allá de 96 horas contadas a partir de la presentación de la acción. Es todo el punto, señor presidente. Siguiente. En consideración el artículo 4. Artículo 4. Aprobado. Siguiente. Artículo 5. Aprobado. Epígrafe, publicidad. En consideración. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 6. El proceso de amparo a la libertad y seguridad personal es público, salvo las excepciones previstas en la ley o que el juez o jueza así lo establezca por decisión motivada por razones de garantía de los derechos humanos de la persona agraviada o circunstancias de orden público. Es todo el punto, señor presidente. En consideración el artículo 6. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, gratuidad. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 7. Los procesos de amparo a la libertad y seguridad personal son gratuitos. En consecuencia, no se podrá exigir pago en monumento o tributo alguno. Igualmente, el otorgamiento del instrumento poder para ejercer la acción de amparo a la libertad y seguridad personal es gratuito. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, procedencia. En consideración el epígrafe. Siguiente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Artículo 9. Se crean los tribunales especializados de primera instancia con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal, los cuales funcionarán en cada circuncrición judicial. Los tribunales especializados de primera instancia de la circuncrición judicial del lugar donde ocurre el hecho, acto u omisión que motiva la acción de amparo a la libertad y seguridad personal son los competentes para su conocimiento. Las decisiones que nieguen el amparo a la libertad y seguridad personal tendrán consulta obligatoria debiendo remitir las actuaciones dentro de las 24 horas siguientes. Las cortes de apelaciones con competencia en materia penal conocerán en segunda instancia de la consulta obligatoria y las impugnaciones de las decisiones de los tribunales especializados de primera instancia. Las consultas o apelaciones no impedirán la ejecución inmediata de la decisión y la corte de apelaciones decidirá dentro de las 62 horas después de haber recibido los autos. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe competencia en caso de no existir tribunal especializado. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 10. En aquellos lugares donde no funcionen tribunales especializados con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal o aún existiendo surjan situaciones excepcionales que impidan su funcionamiento, la acción de amparo se podrá interponer ante cualquier jueza o juez de la localidad. Quien la decidirá conforme a lo establecido en la ley dentro de las 24 horas siguientes a la decisión. La jueza o juez la remitirá en consulta al tribunal especializado de amparo a la libertad y seguridad personal de la jurisdicción más cercana cuya decisión podrá ser apelada conforme a lo previsto en esta ley. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, legitimación. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 11. La acción de amparo a la libertad y seguridad personal podrá ser presentada directamente por la agraviada o agraviado o por cualquier persona sin que sea necesaria la asistencia de abogada o abogado. También podrá ser presentada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, interposición de la acción. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Artículo 12. La acción de amparo a la libertad y seguridad personal podrá ser presentada de manera oral o escrita o a través de cualquier medio de tecnología de la información o comunicación. En el caso que la acción sea presentada de manera oral, el tribunal dejará constancia en un acta que deberá ser suscrita por él o la solicitante. Esto es todo el punto, señor presidente. En consideración. El artículo 12. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, trámite inicial. En consideración el epígrafe. Se considera aprobado. Siguiente. Artículo 13. Una vez recibida la acción de amparo a la libertad o seguridad personal, el tribunal ordenará de manera inmediata al presunto agraviante que informe dentro del plazo de 12 horas sobre los motivos de la privación o restricción de la libertad, pudiendo constituirse directamente en el lugar donde se presuma se encuentra la persona agraviada. En el mismo acto deberá notificar a la Defensoría del Pueblo de la jurisdicción y podrá decretar las medidas preventivas a que hubiere lugar para proteger la libertad, seguridad e integridad de la persona agraviada, incluyendo la orden del traslado inmediato de la persona agraviada a la sede del tribunal. Esto es todo el punto, señor presidente. En consideración. Artículo 13. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, requerimientos. En consideración. Aprobado el epígrafe. Siguiente. Artículo 14. Los funcionarios públicos y las funcionarias públicas, así como los particulares, están en la obligación de cumplir con los requerimientos del juez o jueza de amparo a la libertad y seguridad personal, especialmente para el restablecimiento de la situación jurídica infringida o para hacer cesar las amenazas graves e inminentes. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, persona localizada. En consideración. Aprobado. Artículo 15. Ubicada la persona detenida o desaparecida, la jueza o juez de amparo decidirá, en un término no mayor de 24 horas, la inmediata libertad del agraviado o el cese de las restricciones que se le hubiesen impuesto, si encontrare que la privación o restricción de la libertad y seguridad personal es arbitraria o contraria al ordenamiento jurídico. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, persona no localizada. Consideración al epígrafe. Se considera aprobado. Siguiente. Artículo 16. Cuando el presunto agraviante niegue la detención o no sea posible ubicar a la persona agraviada, el juez o jueza ordenará una articulación probatoria de 48 horas y se pronunciará dentro de las 24 horas siguientes sobre la procedencia del mandamiento de amparo a la libertad y seguridad personal. El juez o jueza tendrá las más amplias facultades probatorias. Asimismo, remitirá las actuaciones al Ministerio Público a fin de iniciar la investigación penal correspondiente. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, competencia de la Sala Constitucional. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 17. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en materia de amparo a la libertad y seguridad personal. 1. Conocer en única instancia las acciones de amparo a la libertad y seguridad personal que sean interpuestas contra los funcionarios o funcionarias nacionales de rango constitucional, así como contra quienes actúen por delegación de atribuciones de estos. 2. Conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional a la libertad y seguridad personal que sean dictadas por las Cortes de Apelaciones en primera instancia. 3. Las demás establecidas en la Constitución y la ley. Esto, señor presidente. Siguiente. En consideración el artículo 17. Aprobado. Siguiente. Epígrafe incumplimiento al mandato de amparo. En consideración del epígrafe queda aprobado. Siguiente. Artículo 18. Quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional a la libertad y seguridad personal dictado por el juez o jueza será sancionado con prisión de uno a tres años. Es todo del artículo 18. En consideración. Aprobado. Siguiente. Disposición transitoria única. Con el fin de lograr la más efectiva administración de justicia en materia de amparo a la libertad y seguridad personal, el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena podrá crear uno o más cargos de jueces o juezas temporales o permanentes de amparo a la libertad o seguridad personal. Dichos cargos deberán ser desempeñados por abogadas o abogados que quedarán comprendidos durante el ejercicio de sus funciones. En las mismas incompatibilidades y sujetos a los mismos deberes prescritos por ley para juezas y jueces. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Disposición derogatoria única. Se deroga el título quinto de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantía Constitucional y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 34.060 del 27 de septiembre de 1988 y todas las disposiciones que contrarían a la presente ley. Esto, señor presidente. En consideración la disposición derogatoria. Aprobada. Siguiente. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. En consideración la disposición final. Queda aprobada. Siguiente. Es todo de esta ley, ciudadano presidente. En consideración. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal. Por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. La ley orgánica de amparo a la libertad y seguridad personal. Y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. La felicito, diputadas. Lo felicito, diputados. Yo creo que de las leyes aprobadas esta adquiere una singular importancia porque va directo al respeto al derecho de las ciudadanas y los ciudadanos frente a cualquier situación errática que se pueda presentar en la administración de justicia. En el futuro, seguramente habrá venezolanas y venezolanos que, llegado el momento en que sientan vulnerados sus derechos, puedan recurrir a esta herramienta fundamental, la acción de amparo para la defensa de sus derechos. Y, en consecuencia, habrá de agradecerle a esta Asamblea Nacional la sapiencia que tuvo en la aprobación de esta ley. Gracias, Julio. Siguiente punto del orden del día. Punto número 3 del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función Policial. Vamos a proceder entonces, ciudadana secretaria, a leer para la segunda discusión el proyecto de ley, artículo por artículo, incluido epígrafe, derogatoria, disposiciones, etc. Adelante. Título de la ley. Ah, subsecretaria, perdón. Título de la ley. Ley de reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función Policial. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 1. Artículo 1. Se crea un nuevo capítulo después del artículo 87, el cual queda redactado de la siguiente forma. Acápite. Capítulo 8. Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos. En consideración a la cápita, aprobado. Siguiente. Artículo 2. Se agrega un nuevo artículo después del capítulo 7, el cual queda redactado de la siguiente forma. Epígrafe. Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos. En consideración. Aprobado. Artículo 88. La Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos es una unidad administrativa, dependiente jerárquicamente del ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana, encargada de recibir, tramitar e investigar disciplinariamente las denuncias de violación de derechos humanos, cometidos por las funcionarias y funcionarios que forman parte del sistema integrado de policía y que ejercen funciones de seguridad ciudadana, así como dar seguimiento, recomendar e implementar las medidas correspondientes frente a estos casos, conforme a los principios de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos. La Comisionaduría tendrá presencia en todo el territorio nacional, considerando el esquema organizativo que establezca el ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana, y contará con los equipos humanos y materiales de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Epígrafe. Finalidad. Orden, diputado. Tiempo, diputado, ya. Tiempo de intervención, diputado. Concluido, diputado Chávez. Diputados. ¡Eh! ¿Qué fue? Adelante, subsecretaria. Epígrafe. Finalidad. Ah, lo notamos. Tomamos nota, como dicen los ruego. Siguiente, disculpe, subsecretaria. Epígrafe. Finalidad. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 3. Se agrega un nuevo artículo después del artículo 89, el cual queda redactado de la siguiente forma. Epígrafe. Colaboración interinstitucional. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 89. La Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos contará con la colaboración y asesoría de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, profesionales del derecho y criminología, así como de organizaciones y especialistas en derechos humanos, los cuales facilitarán el cumplimiento de sus funciones sobre los casos de presuntas violaciones de derechos humanos. En consideración. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 4. Se agrega un nuevo artículo después del artículo 90, el cual queda redactado de la siguiente forma. Epígrafe. Atribuciones. En consideración. Aprobado. Artículo 90. Son atribuciones de la Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos las siguientes. Uno. Recibir por cualquier medio disponible denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarias y funcionarios de los órganos que conforman el sistema integrado de policía y que ejercen funciones de seguridad ciudadana. Dos. Remitir al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. Tres. Solicitar la información necesaria y pertinente en los casos que se presuma la violación de derechos humanos sometidos a su conocimiento. Cuatro. Investigar disciplinariamente las denuncias sobre los presuntos hechos constitutivos de violación de derechos humanos en el ámbito de su competencia. Cinco. Instruir a las inspectorías correspondientes, según sea el caso, la apertura de la investigación administrativa en contra de las funcionarias y funcionarios involucrados. Seis. Realizar seguimiento, supervisión y fiscalización de los procedimientos administrativos llevados en los diferentes órganos y entes de seguridad ciudadana a las funcionarias y funcionarios involucrados en casos de violación de derechos humanos. Siete. Solicitar la abocación de las dependencias encargadas del régimen disciplinario del Ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana cuando el caso lo justifique. Ocho. Recomendar al órgano rector en materia policial la aplicación de procedimientos de asistencia técnica, intervención o supervisión o suspensión en aquellos cuerpos policiales donde la situación de vulneración de derechos humanos detectada así lo amerite. Nueve. Remitir a la ministra o ministro con competencia en materia de seguridad ciudadana y servicio de policía los informes respectivos sobre los casos atendidos, estadísticas generadas y recomendaciones derivadas de la labor realizada. Diez. Las demás atribuciones que le otorgue el ordenamiento jurídico aplicable. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 5. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, aprobado. Siguiente, subsecretaria. Artículo 6. Imprímase esta ley con las reformas aprobadas y en un texto único. Aplíquese el lenguaje de género en los artículos que corresponda. Agréguese epígrafes a los artículos que no lo tengan y corríjase la numeración de artículos y capítulos donde corresponda, con los datos de sanción y promulgación de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la ley de publicaciones oficiales. En consideración, aprobado. Siguiente punto, subsecretaria. Es todo de la ley, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de reforma a la ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del estatuto de la función policial. Por favor, hacerlo con la señal de costumbre. En consecuencia, declaramos sancionada la ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del estatuto de la función policial. Remítase al Ejecutivo Nacional a los efectos de su revisión y promulgación. Felicitaciones, diputadas, felicitaciones, diputados. Nuevas leyes garantistas para promover la defensa de los derechos humanos de todas y de todos. Siguiente punto del orden del día. Punto número 4 del orden del día. A continuación de la segunda discusión del proyecto de ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Esto es el punto, ciudadano presidente. Turno al bate para el diputado Arle José Herrera Silva. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, ciudadano presidente, vicepresidente, colegas diputadas y diputados. Antes de proseguir con la segunda discusión de esta ley, quiero señalar que todavía en la Comisión Permanente de Cultura y Recreación seguimos recibiendo solicitudes de reuniones de consejos municipales, direcciones de culturas, colectivos. Nosotros hicimos una amplia consulta. Quizás esta sea una de las leyes más consultadas, no en esta asamblea, sino en la historia del Parlamento Venezolano, modestia aparte. Nosotros hemos contado con la colaboración de sectores. Entonces, aquí tienen, yo traigo la prueba, aquí tienen 200 páginas donde están contenidas, sistematizadas Estado por Estado, unas 2.000 propuestas de los colectivos, de las expresiones culturales inmateriales de Venezuela. Esto ha sido coordinado por esa expresión de la mujer anzuateguiense que es la diputada Carmen Márquez, aquí a mi lado. Se inscribe en el proceso constituyente de 1999, impulsado por el presidente Chávez, cuando se inscribió un capítulo completo, por primera vez para los derechos culturales y educativos. Y cuando, en el preámbulo de la Constitución, por primera vez en la historia, además de invocar el legado de los libertadores y la voluntad de Dios, se invoca los poderes creadores del pueblo. A todos los colectivos que participaron en la concreción de este trabajo, muchas gracias. Y quiero darles las gracias también al Centro de Diversidad Cultural, en la persona del profesor Benito Iradi, quien, entre otras virtudes, tiene la de ser del tigre. En consecuencia, señor Presidente, yo ordeno, perdón, yo no ordeno nada. Le solicito que usted dene que se prosiga el debate de segunda discusión de esta ley. Muchas gracias. Gracias, querido maestro y diputado. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Jormann Aguiar. El diputado, perdón. Me confundió la cabellera, diputado, disculpe. Bueno, feliz tarde, bendiciones de lo alto para todos nosotros. Feliz día del psiquiatra, diputado Rodríguez. El patrimonio cultural es el legado que nos dejó el pasado, que vivimos en el presente y tenemos que dejarles a las generaciones futuras. Esa era una deuda que tendríamos nosotros con la República, ya que desde el año 1947, la Declaración Universal de Derechos Humanos, así lo contemplaba, lo contempla en su artículo 27, posteriormente la resolución del UNESCO, la 2199 del 2015, así la ratifica. Es bueno que para este ciclo legislativo venezolano se haya estipulado, se haya marcado esta ley que refrendaría ese legado que lamentablemente nos cuesta decir hemos perdido. Esas tradiciones que han sido olvidadas, los diablos danzantes. Lo primero que se asoma por ahí de vez en cuando son los palmeros de Chacao, la locaina del Estado Cogede. Lamentablemente eso se ha olvidado. Gracias primeramente a Dios y segundo a este Parlamento, hemos restituido este derecho consagrado en el artículo 98 de nuestra Constitución Nacional. El patrimonio cultural no debe tener ni color ni bandera política. Por eso que esta alianza democrática, esta oposición, ve con buenos ojos y vota a favor de esta ley. Buenas tardes, es todo, diputado. Gracias, diputado. German Aguiar. Vamos entonces, secretaria, a tomar el punto donde lo dejamos la última vez. Por favor, leyendo artículo por artículo, epígrafes, acápites, disposiciones, etcétera. Adelante. En la sesión anterior, del jueves 19 de agosto, se aprobó hasta el artículo 10 del informe. Corresponde comenzar la discusión en el epígrafe del artículo 11 del informe. Adelante. Epígrafe. Protección de los objetos y espacios inherentes al patrimonio cultural inmaterial. Aprobado. Siguiente. Artículo 11. El Estado, con la activa participación de las comunidades y en acuerdo con ellas, adoptará las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en el territorio. A tal efecto, el Estado deberá asegurar el respeto, protección y conservación de los instrumentos, objetos, artefactos, itinerarios, espacios culturales, territorios y geografías simbólicas que le son inherentes sin impedir su mantenimiento, vigencia, evolución, recreación y uso habitual. La protección de los bienes muebles e inmuebles inherentes al desarrollo de las manifestaciones culturales inmateriales deberá estar dirigidas a garantizar la continuidad de la manifestación. Esto es todo el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. En consideración. En consideración. En consideración. Aprobado. En consideración. En consideración. Con el Ministerio con competencia en materia de turismo, coordinará los procesos, reconocimientos y acciones de las políticas públicas para el aprovechamiento de las bondades especiales que ofrece el patrimonio cultural inmaterial con la utilización razonable de los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes para el desarrollo de productos y servicios turísticos de naturaleza cultural como estrategia para el desarrollo sostenible y dinamización socioeconómica de sus propias comunidades y grupos. Esto es el artículo 13, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Patrimonio cultural inmaterial, recursos naturales, minerales y ambiente. Esto es el epígrafe, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de cultura, conjuntamente con el Ministerio con competencia en materia de ecosocialismo y aguas, coordinará los procesos, reconocimientos y acciones de las políticas públicas para el aprovechamiento de las bondades especiales que ofrece el patrimonio cultural inmaterial en los procesos, perdón, en los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, las técnicas artesanales y tradicionales, así como la recreación y transmisión de las prácticas bioculturales a favor de la educación ambiental, el uso responsable de los recursos naturales y la diversidad biológica. Se diseñarán políticas de atención preferencial y simplificación de las diligencias, actuaciones, gestiones y demás trámites administrativos que las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial realicen entre los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Los planes de salvaguardia contemplarán medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial en torno a los elementos naturales como el agua, los mares, los ríos, la tierra, los fenómenos atmosféricos, el paisaje natural, los elementos minerales, así como la flora y la fauna, que proporcionen valor y expresión simbólica estrechamente vinculados a las formas de vida de los portadores y portadoras en su dimensión sociocultural y territorial. Es todo el punto, señor presidente. En consideración el largo artículo, aprobado. Siguiente. Epígrafe, medidas para la viabilidad. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 15. Las medidas para promover y apoyar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial comprenden la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión a través de la enseñanza formal y no formal y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos, identificando y definiendo los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en el territorio con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones del poder popular pertinentes. Es todo el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, creación y conformación. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 16. Se crea la Comisión Nacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial con la finalidad de desarrollar una agenda estratégica que garantice la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en el territorio. Estará integrada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien la presidirá. Los ministerios del poder popular con competencias relacionadas con el patrimonio cultural, el núcleo focal de la República Bolivariana de Venezuela ante la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el movimiento en redes del patrimonio inmaterial y diversidad cultural de Venezuela y las demás que se establezcan mediante resolución. La organización y funcionamiento de esta comisión será establecida mediante resolución del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de cultura. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Acápite. Capítulo 3. Planes Especiales de Cooperación y Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. En consideración el acápite. Aprobado. Epígrafe. Atención Especial. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 17. El Estado garantizará atención especial de salvaguardia a las manifestaciones culturales reconocidas en el ámbito internacional, incluyendo las inscritas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y la lista de patrimonio cultural inmaterial y la lista de patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas de salvaguardia urgente, así como las manifestaciones de la Nación incluidas en los programas de buenas prácticas. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Foros permanentes. En consideración. Aprobado. Artículo 18. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de cultura promoverá con órganos y entes del Estado y entes privados la organización de foros permanentes, grupos de trabajo y convenios intergubernamentales en el plano local, estadal y nacional para la sensibilización sobre la importancia del patrimonio cultural inmaterial y su reconocimiento recíproco, haciendo énfasis en el seguimiento y revisión de los sucesivos expedientes incluidos en las listas que forman parte de las declaratorias en el ámbito internacional. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente, secretaria. Epígrafe. Campañas nacionales e internacionales. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 19. Los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de cultura, relaciones exteriores y comunicación e información desarrollarán campañas nacionales e internacionales sobre el valor del patrimonio cultural inmaterial venezolano. Debe considerarse alternativas de cooperación internacional e intercambio que propicien formas de diálogo en respecto a la diversidad cultural, consciente de los grandes riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial que generen los procesos de mundialización. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. A cápita, capítulo cuarto, lista de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. En consideración el acápita. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, órgano para la promoción y actualización de la lista. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 20. El Estado, a través de los órganos y entes con competencia en materia de patrimonio cultural, elaborará y actualizará de forma periódica y permanente una lista de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial venezolano, incluidos sus planes de gestión y salvaguardia, de manera concertada con las comunidades practicantes. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Epígrafe, coordinación entre instituciones. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 21. Los elementos incorporados a la lista de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial venezolano será objeto de las medidas de salvaguardia en los planes especiales de cooperación y salvaguardia, los cuales deberán ser coordinados con las gobernaciones, alcaldías y comunidades. Es todo el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente, secretaria. Epígrafe, protección por riesgo de deterioro. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 22. El Estado protegerá de cualquier riesgo de deterioro a los elementos relacionados al patrimonio cultural inmaterial que forman parte de la identidad de los pueblos y comunidades, con especial atención a las que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo. No se permitirá la deformación de la imagen identitaria propia de tales elementos. Es todo el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, responsabilidad por daños causados al patrimonio cultural inmaterial. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 23. Quienes resulten responsables de los daños y deterioros causados a los objetos y bienes inmuebles e inmuebles del patrimonio cultural inmaterial deberán reparar integralmente los daños y deterioros causados, incluyendo la indemnización por responsabilidad civil. Esto, señor presidente. Esto, señor presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. Acápite, capítulo 5. Participación de las comunidades. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, consejos comunitarios como espacios de organización. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 24. Los consejos comunitarios para la salvaguardia del patrimonio inmaterial y diversidad cultural son espacios de organización e integración del poder popular, con vida activa en las comunidades de las manifestaciones del patrimonio de carácter inmaterial, con el objeto de mantener y recrear sus elementos de identidad y contribuir a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad popular. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, reconocimiento de buena práctica. En consideración el epígrafe. Aprobado. Artículo 25. El Estado, en coordinación con el poder popular, promoverán, acompañarán, brindarán atención y apoyo a todas las formas organizativas, tradicionales y los núcleos de iniciación y transmisión de saberes y consejos comunitarios para la salvaguardia del patrimonio inmaterial y de diversidad cultural como buenas prácticas que deben reflejar los principios y valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta ley. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, redes estadales. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 26. El poder popular organizado en redes, consejos comunitarios y otras formas organizativas tradicionales con el apoyo de las diferentes instancias del Estado, promoverá la identificación, documentación, registro, investigación, preservación, promoción, valorización y transmisión del patrimonio cultural inmaterial desde el seno de las comunidades, constituyendo ejes estratégicos para su funcionamiento e intercambio a través de un movimiento de redes para la salvaguardia del patrimonio inmaterial y diversidad cultural basado en valores de la diversidad, la justicia y la solidaridad. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. El artículo 26. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, certificación comunitaria. En consideración. El epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 27. Los consejos comunitarios para la salvaguardia del patrimonio inmaterial y diversidad cultural como movimientos sociales, instancias y organizaciones del poder popular agrupados en redes podrán certificar su constitución ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunas y movimientos sociales en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de cultura. Esto es el punto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración la disposición final. Aprobada. Siguiente, secretaria. Es todo de esta ley, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. En consecuencia, sancionamos la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y debe ser remitido el Ejecutivo Nacional a los efectos de su promulgación. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. No hay más nada en el orden del día, señor presidente. Por favor, secretaria, recuerde remitir al Tribunal Supremo de Justicia las leyes orgánicas aprobadas a los efectos de que se determine su constitucionalidad para luego ser enviada al Ejecutivo a los efectos de su promulgación. Se levanta la sesión. Gracias, diputadas. Gracias, diputados. Muy fructífera, constructiva y nutritiva sesiones las de ayer y las del día de hoy. Muchas gracias. Amigas y amigos, cuando son las 1 y 50 minutos de la tarde se pone punto y final a esta sesión especial hoy 17 de septiembre desde el Palacio Federal Legislativo con la última aprobación de la segunda discusión del proyecto de ley y ya se realiza la aprobación de esta ley tan importante para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial a través de este Parlamento Nacional. Una importante ley que continúa fortaleciendo a todo nuestro patrimonio cultural en nuestro país. Destacando una vez más que las diputadas y los diputados continúan trabajando fuertemente para solventar las distintas fallas que existen con respecto al patrimonio cultural. Es así, Diana. Bueno, interesante también la sesión especial del día de hoy, importantes puntos donde se llevó y se llevó a la aprobación de dos importantes leyes y proyectos de transparencia y acceso a la información de interés público. Un proyecto que fue debatido por diputados y diputadas de la patria en esta oportunidad. Un proyecto que lleva en consonancia todo el derecho al pueblo venezolano para que de esta manera se pueda tener acceso a toda información que genere el gobierno nacional. Es así, cinco puntos del día fueron aprobados el día de hoy y fueron debatidos. Tanto las diputadas como los diputados dieron sus puntos de vista correspondientes a estos puntos tan importantes para todo el compromiso que tiene esta Asamblea Nacional para la defensa del pueblo venezolano y asimismo el conocimiento y de esta manera fortalecer la Carta Magna y seguir siendo un ejemplo a nivel mundial con una constitución sólida, con una constitución con alta participación. Es así, Diana. Importante también todos los puntos que se trataron el día de hoy para la revolución judicial, avanzando en el proceso judicial de nuestras leyes para beneficiar a todas las personas privadas de libertad, a sus familiares. Es importante destacar también de que esta oportunidad, sesión especial el día de hoy convocada por el presidente de estos órganos legislativos, Jorge Rodríguez, uno de los puntos que se llevó a cabo el día de hoy fue la segunda discusión y aprobación del proyecto de ley orgánica de amparo de libertad y seguridad personal. Allí pudimos observar al diputado Pedro Carreño en derecho de palabra en esta oportunidad, llevando a cabo, Diana, a todos los diputados y diputadas, su punto de vista para la aprobación de esta ley tan importante para las personas que están privadas de libertad. Así es, amigas y amigos. De esta manera nosotros ponemos punto y final a esta transmisión especial desde la Asamblea Nacional, no sin antes invitarlos a seguir interactuando con nosotros a través de nuestras distintas plataformas digitales. Así es, ponemos a su disposición todas nuestras plataformas digitales Instagram, arroja, antf-venezuela, Twitter, antv-venezuela y también a su disposición nuestra página web www.canalantv.